Con una inversión de 2.000 millones de pesos, fue inaugurado el pasado 28 de abril el nuevo Centro de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con la presencia de la Directora General de Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, el Gobernador del Chocó, Joanny Carlos Alberto Mosquera Palacios y el Alcalde de Quibdó, Isaías Chalá Ibargüen. Pues hoy tenemos la grata noticia de que estamos inaugurándolo, está funcionando desde el 11 de abril, atendemos en promedio al día 450 personas, un equipo calificado para atenderlas con dignidad, con respeto, no solamente las de Quibdó, sino las de más de seis municipios de la región de la Trato y bueno, representa también la articulación con alcaldía, con gobernación, las demás entidades del sistema, las víctimas tienen acá una casa para que sus preguntas sean resueltas, para recibir una atención efectiva y bueno, cumplimos, le cumplimos a las víctimas como fue nuestra promesa hace tres años de contar con un edificio donde se les va a atender con respeto, dignidad y eficiencia. Varias de la Alcaldía de Quibdó, algunas secretarías de la Gobernación, ya tiene presencia el SENA, tiene presencia la Unidad de Restitución de Tierras, tiene presencia el Ministerio Público, se están rotando Personería, Defensoría y Procuraduría para brindar atención toda la semana y van a tener presencia otras entidades como Prosperidad, como ICBF y otras como Servicio Público de Empleo, varias que tienen en su misión la atención y la respuesta integral a las víctimas del conflicto. Eugenia afirma que este edificio era casi una necesidad básica que se tenía en el departamento para atender con dignidad y eficiencia a las víctimas que hoy tiene nuestra región. Este es un sueño cumplido de hace cuatro años atrás, que coordinamos con la Administración Municipal, con la Gobernación del Chocó y contamos con el restrito apoyo de la Dirección Nacional para que el municipio de Quibdó ejecutara de una manera eficiente los recursos por más de dos mil millones de pesos para la construcción de esta obra. Contamos también con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, quien nos hizo la dotación del mobiliario y equipos y la unidad terminó finalizando la obra con todo lo que ustedes observan de cableado estructurado y tecnología que nos permite atender a las víctimas en red de una manera ágil, oportuna, eficiente, en un sitio cómodo, dotado de todos los elementos necesarios para que las víctimas sean atendidas con dignidad. Se deduce que por el potencial del edificio se van a agendar 450 víctimas diarias de los municipios Diariamente agendamos 450 víctimas. Agendamiento significa que a cada quien se le asigna un turno y puede de manera gradual venir durante el día a recibir la atención. Aquí hay ocho orientadores, doce enlaces y toda la oferta institucional representada por el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Administración Municipal en sus diferentes secretarías, la Secretaría de Educación Departamental, la Secretaría de Salud Departamental, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, en fin, toda la oferta institucional que una víctima puede necesitar para su proceso de reparación. Se espera que la atención sea eficiente y que todas las víctimas se acerquen allí para adquirir el servicio del centro.